Hola amigos y amigas de la psicología humana, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. En esta ocasión vamos a repasar varios elementos del rostro que son muy interesantes, ya que en partes por separado no se suelen estudiar. Aquí vamos a tocar este tipo de elementos. Sin más, vamos para allá y espero que os guste el vídeo. En el número 1 vemos la nariz a lo Chopin. De perfil vemos que el tabique nasal está descubierto. Son personas muy sensibles a la vez que muy susceptibles, así que tendremos mucho cuidado porque se pueden ofender fácilmente. En el número 2 vemos la espiga de Saturno. Es el pico que aparece aquí justo en mitad de la frente. Son personas muy rigurosas, les gusta trabajar muy bien, por tanto significa rigor y meticulosidad. En el número 3 vemos la nariz ladeada hacia la izquierda. Yo también la tengo un poco. Son personas que no olvidan del todo su pasado, tienen muy presentes algunas situaciones vividas. En el número 4 vemos la formación del filtro o espacio nasolabial. Esto nos habla de que la persona posee buen gusto hacia las cosas. Una falta de filtro o una mal formación significará que la persona suele tener un coeficiente inferior a la media o que tienen mal gusto para captar el mundo concreto o físico. En el número 5 vemos el arco de cupido dibujado en el labio superior, como podemos ver en la imagen. Son personas con gran sensualidad y buen trato hacia la pareja. En el número 6 vemos el tabique nasal dilatado. El tabique nasal es ancho. Pertenece a personas maduras emocionalmente, generosas y también con buen sentido de la estética. En definitiva podemos decir que pertenece a personas con buen corazón. En el número 7 vemos la falta de cejas. Esto puede ser debido quizá a algunos problemas de salud o también debido a nerviosismo. En el número 8 vemos arrugas frontales, como podemos ver en la imagen. Este tipo de personas están un poco insatisfechas de la vida o como ellos suelen pensar o suelen decir, el mundo no es como yo quiero. En el 9 vemos el mentón partido o un posible hoyuelo. Esto significa que la persona, aunque parezca muy segura de sí misma, en el momento final siempre surgen dudas. No obstante, es un factor favorable ya que ofrece un factor de prudencia a la persona. Por último, en el número 10 vemos el lunar justo en el entrecejo o mitad de las cejas. Son personas con un cierto don de clarividencia, pudiéndose adelantar a los acontecimientos. También significa que tienen amor hacia la naturaleza, las demás personas y los animales. Muy bien amigos y amigas, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo y os haya aclarado un poco más algunos elementos del rostro. No olvidéis darle a like y suscribiros. Hasta la vista. ¡Gracias!